Como el río va encontrando su camino hacia el mar Así tu misma esencia va navegando camino a la eternidad Hay un solo corazón moviendo todo el universo Con la intención de recordar que habita en ti aquel ser supremo Que la misma existencia es un reflejo de tu amor Que el sol y las estrellas nacieron de tu corazón Nunca olvides recordar en todo vive la misma esencia Que el secreto del despertar se encuentra siempre en tu presencia Que solo con observar vas creando el universo Que se deshace, renace en cada instante de este sueño Que es la vida, es la vida, es la vida, corazón Es la vida, es la vida, es la vida, corazón Bienvenidos y bienvenidas a este tutorial de música medicina hoy vamos a ver esta canción que se llama como el río esta es una canción que compuse hace varios años ya y pues nunca había hecho un tutorial entonces pues bueno sentí que era momento de hacer un tutorial si es la primera vez que nos acompañas por aquí yo soy Daniel, es un gusto tenerte por aquí y si música, música de sanación, música de medicina y música en general es un tema que te interesa y en el que te gustaría profundizar más pues te invito a que te suscribas para que no te pierdas todo lo que estaremos subiendo por aquí entonces si le quieres dar un like también pues claro que te lo agradecería muchísimo porque eso ayuda a que esto crezca y se expanda y demás entonces bueno sin más comencemos esta canción tiene tres secuencias de acordes la primera es mi menor, si menor, do y re la segunda es sol, re, mi menor y do estas dos secuencias de acordes son lo que acompaña el verso todo el tiempo entonces teniendo estas dos secuencias ambas se repiten dos veces cada vez que se tocan tenemos que tener esos cambios después tenemos un arpegio que es el siguiente tenemos pulgar haciendo el bajo índice medio anular tocando cuerdas 3, 2 y 1 siempre están en estas tres cuerdas y este para que nos salga bien a tiempo lo que podemos hacer es lo siguiente o sea podemos subdividir la cuenta en 3 y hacemos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 o sea el pulgar siempre cae en el 1 y estos aquí siempre caen en el 3 ok y listo esa es la base del arpegio ahora lo que cambia a la hora que estamos haciendo a la hora que estamos yendo a través de los acordes como te darás cuenta el pulgar no siempre se queda en la misma cuerda el pulgar va cambiando ok entonces lo que te voy a decir a continuación es que cuerdas toca el pulgar ok a lo largo de la secuencia entonces en la primera tenemos mi menor el pulgar hace sexta quinta si menor cuarta quinta do do mayor quinta cuarta re mayor cuarta quinta quinta entonces queda sexta quinta cuarta quinta quinta cuarta cuarta quinta ahora en la segunda secuencia de acordes tenemos al siguiente orden en el sol el pulgar el pulgar hace sexta quinta nos vamos al re cuarta quinta mi menor sexta quinta do cuarta quinta sexta quinta cuarta quinta sexta quinta cuarta quinta 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 y listo y listo eso es todo lo que tienes que saber para tocar el verso de la canción ya no más a esto le restaría poner las palabras como el río va encontrando su camino hacia el mar así tu misma esencia va navegando camino a la eternidad hay un solo corazón moviendo todo el universo con la intención de recordar que habita el diáquil ser supremo etcétera ahora pasamos al coro de la canción el coro tiene otra secuencia es la tercera secuencia de acordes que es la siguiente mi menor sol si menor si siete ok ahora estos estos acordes van acompañados de un rasgueo que es el siguiente de nuevo si subdividimos la cuenta en seis es más fácil tenemos un dos tres cuatro cinco seis un dos tres cuatro cinco seis no tocamos ni en el dos ni en el cinco un dos tres cuatro cinco seis un dos tres cuatro cinco seis ok y con los acordes quedaría es la vida es la vida es la vida corazón ya o sea si ya llegaste hasta aquí ya ya falta muy poco porque tenemos o sea tenemos un elemento adicional tenemos después de de que acaba de que damos dos vueltas hacemos verso coro verso coro entramos al puente o al solo de silbido no es como un solo de silbido y este y este solo perdón este es así es la misma secuencia de acordes pero tenemos un este el arpegio es diferente el arpegio es así entonces el pulgar sigue dando los bajos y estos tres dedos en vez de hacer al mismo tiempo lo hacen de esta forma ¿no? hacen sexta tercera segunda primera segunda tercera y después otra vez pulgar y así ok los bajos en la primera secuencia es bajo en mi menor bajo en sexta si menor bajo en quinta do bajo en quinta re bajo en cuarta la segunda secuencia tenemos sol bajo en sexta re bajo en cuarta mi bajo en sexta do bajo en quinta queda así a la segunda secuencia la segunda secuencia la segunda secuencia Música Entonces todo esto es como, como les decía, es como el solo decidido, como un puente, ¿no? O sea, un interludio. Entonces, este, puedes hacerlo como improvisado, si quieres. O sea, puede ser como la melodía que yo hice o puedes como aprovechar ese momento para ponerle, sí, para improvisar un solo silbando o cantando, como quieras, ¿no? Y, entonces es eso, una vez que terminamos con esta parte, llegamos aquí al Do. Hacemos Do, se queda un poquito más, al Si7 y regresa al coro. Es la vida, es la vida, corazón. Es la vida, es la vida, es la vida, corazón. Para acabar, regresa, igual como empezó, ¿no? Solo que esta vez, se extiende a la segunda secuencia de acordes, aquí también. Hacemos un RALENTANDO. RE Y listo. Eso es como el río. Espero la hayas disfrutado, espero puedas sacarla. Cualquier duda, pregunta, sugerencia, petición de canciones, también tutoriales, déjame tus comentarios, que los estoy leyendo. Porque me interesa saber qué piensan ustedes y qué nivel buscan también, si esto está a un buen nivel, si está muy difícil, si está muy simple. ¿Qué es lo que a ti te gustaría? Porfa, déjame saberlo en los comentarios, ¿va? Te mando un grande, grande abrazo, un beso y hasta la próxima.